Chía, así mismo es, escúchala, na na na, na na, 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 na Fuimos llamados pa' hablar de claro al pueblo, fuimos llamados pa' animar al pueblo Fuimos llamados pa' consolar el pueblo, escucha que somos el mismo pueblo Fuimos llamados pa' animar al pueblo, fuimos llamados pa' consolar el pueblo Fuimos llamados pa' hablar de claro al pueblo, escucha que somos el mismo pueblo Preste atención a lo que diré a continuación, somos raperos con un mensaje a cada nación de este mundo Aunque nos pinten de locos y vagabundos, seguiremos hablando porque ahora es nuestro turno de decirles la verdad Que nos quieran censurar, no nos podrán callar, somos un movimiento llamado Hip Hop No nos podrán parar, ya que llevamos revolución en nuestra forma de expresar Salimos de los barrios a gritar abiertamente lo que nos trastorna y nos vuelve más de mente No se equivoquen, no somos delincuentes, somos música la que cambiará toda tu mente Así que escuchen bien y a los señores presidentes de las naciones les diré que no se ahoguen de poder Porque a quien se baña en guinas de corrupción, el pueblo se le revela, lo quiera o no lo quiera Aquí le habla la voz de los barrios, los pobres, la voz de los caídos, los oprimidos y los que han sido retenidos Y lanzados al olvido, este es el himno que cantaremos cada vez que quieran callar al pueblo Que a quien ser pretenda abusar del poder que nosotros les dimos al montarlo donde se encuentran Estamos cansados ya del abuso y el maltrato que nos da la autoridad Que creen que por cargar una placa tienen invulnerabilidad Y aunque me quieran censurar, seguiré con mi protesta musical Porque es la verdad la que el pueblo quiere escuchar Y se la diremos recitada a través del género rap Fuimos llamados pa' hablar de claro al pueblo Fuimos llamados pa' animar al pueblo Fuimos llamados pa' consolar el pueblo Escucha que somos el mismo pueblo Fuimos llamados pa' animar al pueblo Fuimos llamados pa' consolar el pueblo Fuimos llamados pa' hablar de claro al pueblo Escucha que somos el mismo pueblo Esta es la segunda estrofa, el pueblo ya se arroba como roca El gobierno prepara las tropas pa' cerrarnos la boca Pero na' no lo van a lograr, no nos van a callar Estamos listos para por nuestro país luchar No nos vencerán, no nos ganarán Somos miles de raperos expandidos por el mundo que no podrán censurar Llevamos el mismo sentimiento rotundo de que el pueblo sea el primero y no sea el segundo Yo no soy ni de izquierda ni derecha Solo me preocupo por lo que siembro tenga su cosecha eliminando las brechas Y termina uno todo este poco de corrupto que nos acechan Somos Venezuela, men, y haremos lo que sea para que nuestra bandera pueda resplandecer Esta es la carta que ha escrito, difuso su reta pa' el pueblo Desde San Juan de los Morros, my friend Fuimos llamados para consolar el pueblo Escucha que somos el mismo pueblo Somos el mismo pueblo, man Somos el mismo pueblo, man Únete a este movimiento urbano Somos el mismo pueblo Es el difuso Hex la produce Morera récord Y ya, 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 ya Sos la sombra en el fin O-oh Este es el barrio Na-na-na-y, na Somos Venezuela Somos el pueblo Y ahorita quien se revela A-e, na-na-na-y, ha Fuimos llamados para hablarle claro al pueblo ¡Gracias!